Música Desde la primera Constitución, hemos dicho que desde que las lenguas serán utilizadas, instrumentadas y instrumentalizadas, entonces el país va a servir como una lengua oficial. Se ha programado desde hace mucho tiempo. Comenzé un proceso en parlant de la generalización de la lengua nacional, de la utilización de la lengua nacional en la escuela. Pero desde mi punto de vista fue un golpe de pie en el agua, porque en fin de gran manera injectada por el engajamiento de los escribores o de los editores, es resta una letra morta. ¿Qué tendencias han demostrado? ¿Qué tendencias han demostrado? que los Maliens, para la mayoría, para que las lenguas nacionales ocupen una más grande parte en la sfera pública. Eso no quiere decir que los franceses, las lenguas de expresión oficiales desde 1960, se están desfénestrías. ¡Suscríbete al canal!